Mala, 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 mala. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Infieles. Soy su amiga favorita, Lisbeth Rodríguez. En este momento nos encontramos en la capital Mexicali, donde todas las parejitas son infieles. ¿No me creen? Suscribanse y activan la campanita de las notificaciones para que se den cuenta de todos los secretos que estamos a punto de exponer. Vamos a verlos. Amiguitos, provecho, ¿cómo están? ¿Por qué se vinieron hasta acá afuera si ven que yo estoy ahí adentro? No, lo que pasa es que nos encanta disfrutar de un momento más cítico. De la soledad, ¿vas a decir? Y yo llegando con toda mi iluminación. Algo romántico, pues nos encanta estar en un ambiente más romántico. Ay, sí, es que el clima es así. Oye, ¿eres deportista? ¿Por qué tienes un cuerpo así como tan fitness? Ay, ¿a quién estás hablando? Ay, pues yo por eso te digo, porque me enamoré su movimiento y digo, a ver, ¿qué ejercicio vas a hacer? Sí, no. ¿Y cómo se llaman? Yo me llamo Eric. Eric, mucho gusto. Eric, mucho gusto. ¿Y tú? Frida. Frida, me encanta. Oigan, andamos con dos parejitas enamoradas. Díganme que son pareja para terminar de trabajar bien rápido. Pues sí. ¿Me puedo sentar con ustedes? Claro. ¿Aquí? ¿Cuánto llevan de relación? Dos años. Dos años. ¿Quién se le declaró a quién? Pues la neta, yo. Lo que pasa es que yo soy cantante, pues. Entonces, a mí me gusta... ¿Qué cantas mentiroso? ¿Regional mexicano? A ver. ¿Qué canté? ¿Qué canté? Le gusta mucho que le lleven serenata. Que la despierten con un beso en las mañanas. Que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca. Traigan el tapador porque mi amiga ya hace chorrío. Y así te conquistó, amiga, cantando. Sí, es que fui a la boda de un amigo y pues lo vi cantando. Y ya, ahí dije, este fue. O sea, él me tuvo que acorrentar un ratito, pero... ¿Y cómo le daste una para hacérsela difícil? Porque yo soy bien facilota. Me gustaría aprender. Bueno. Y yo sé que a muchas que nos están viendo nos gustaría aprender a hacer los difíciles. A ver, amiga, ¿cuáles son los tips? Pues es que yo, la neta, soy bien mamona. O sea, lo vi y dije, qué guapo, pero ay, qué hueva. Porque a veces sí es medio intenso y no sé qué, pero ya le agarra cariño y aquí estamos. Qué amable, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué fue lo más difícil, Eric? ¿Cómo te concentraba con el salario? Pues eso mismo, al principio, la verdad, sí fue un poquito de conflicto. Tiene su carácter, pero la verdad, a mí me gustan los retos. Entonces, dije, tengo que superar ese reto. O sea, no va a ser como un reto así. Un reto personal, pues sí. Entonces, su belleza me inspiró y pues ella es la musa de muchas canciones que estoy componiendo. Ay, qué padre. Es que eso está muy bonito porque ya tienes el talento. Y eres una voz muy virtuosa. Ok, Eric y Frida, ¿verdad? Dos años. ¿Qué signos son? Yo soy Acuario. ¿Acuario y tú? Adiviname. No sé, como un... ¿Qué será? A ver, sonríe. ¿Como Virgo? Sí. ¡Ay! ¡Muy buena! Yo soy muy brujita. Ok, dos años, Acuario y Virgo. ¿Quién es más celoso? Yo creo que ambos. Lo que pasa que... Pues como somos de carácter fuerte... ¿Qué hace Frida para que tú te pongas celoso? Absolutamente nada. Absolutamente todo, va a decir él, ¿no? No, no. Lo que pasa que hay veces que, por ejemplo, hay amiguitos que sí, de repente es como que mucha confianza y es lo que a mí me... Yo soy de mucho de confiar en la pareja, pero por ejemplo, cuando salen personas así como que mucho, tirarle la onda, pues ahí sí siento poquito. ¿Y qué es tirarle la onda? Que le sonrían, que la agarran, que la toquen, que la vean. Yo comprendo que es una mujer bonita, entonces pues siempre va a tener alabos, eso es normal. Pero pues es cuando se suba un poquito de tono de que ya agarrando y eso, pues ya como que no. ¿Y tú, Frida? ¿Qué hace, Eric? ¿Qué hace que tú te pongas celoso? Pues para empezar es cantante y eso no es nada fácil. Ay, güey, es que a mí me choca porque luego las hijas se ven así, ¿verdad? Sí. No más lo ven en un cariño que sí cantando bonito a alguien, ya le están mandando cubetas, le están mandando botellos, le están mandando números. No, que le manden cosas está bien mientras comparte conmigo. Pero pues otra cosa es cuando Pero pues es que también lo hacen con otra intención, ¿sabes? Sí, claro, de que hicieron una foto, un abrazo y luego las manos se mueren. Eso no me la tengo. ¿Cómo le haces para poner tu línea? Pues la verdad, yo siempre he pensado que hay que tratarlas pues como son, como fans, como alguien que siempre van a estar contigo apoyándote y pues lógicamente tener siempre presente que tengo pareja. Pero ¿y si llega una morra así? Bien buena, así. Yo soy de no fijarme en el físico. O sea, aunque va a sonar un poco trillado y no, yo la neta no soy de fijarme en físico. Yo siento que el físico es un atractivo, pero lo que realmente importa es lo que está en el corazón y en los pensamientos. O sea, va a sonar como mentira, ¿no? Pero la neta es mi forma, es mi forma de pensar las cosas y entonces yo siento que mi pareja tiene pues eso que me atrae, pues. Por eso es que he tratado de... Ahora, Eric, está muy bonito decirlo. ¿Serías capaz de demostrarlo? Sí. Porque mira, yo estoy ofreciendo 500 pesos a cada uno a cambio de que justo intenten pasar la prueba de la fidelidad. Y te voy a ser honesta porque ahorita parece divertido. A veces las cosas... Sí, mira, ya estás borrando cosas. No, no, no. ¿Qué está borrando? ¿Qué está borrando? Ah, no. Es que es lo que te digo, pues. O sea, ve, ya quería borrar cosas. No, puse los datos ahí. ¿Qué vas a hacer, amiga? Si es infiel, ¿lo perdonas o lo dejas? Porque si lo vas a perdonar, como que no me da miedo. ¿Sí lo dejas? Dos años. ¿Para qué? Dos años. Es que dos años ya es bastante. ¿Qué? 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 Me gusta porque puedo ver o sea, que realmente en efecto le dedicas todo como a tu trabajo, a tu pasión. Hasta el momento no he visto ninguna foto con ninguna chica, todo es con hombres. Igual ahí también tengo fotos con mi mamá que a veces me apoya en la música. Sí, la estrés es muy guapa. Es ella, ¿verdad? Es ella. Qué guapa. Una fiesta de Halloween que fuimos ahí. Sí, porque yo siempre digo uno tiene que ver cómo se llaman los hijos con los papás. Claro. Entonces, a ver si conviene tener los de papás de tus hijos. ¿Qué? No, hasta mi mamá lo adora, lo quiere más que a mí. ¿Sí? Sí. ¿No será que tu mamá hay? No, hay un montón de mamás que le bajan el novio a las hijas. O sea, si lo digo en serio. Pero a ver si sale algo. Uno nunca sabe. Yo he visto cosas turbias en todos estos años. ¿Quién es ella? Es una locutora y es representante aquí en Mexicalco. Ok, en efecto. Producciones, musicales, vestuarios, puro trabajo con este hombre. ¿Qué se siente, amiga? La verdad es muy bien. Sé que es cambiada. Sí, sí, sí. ¿No sabe lo motiva? Ay, sí, porque es que luego imagínate, o sea, uno quiere estar con una pareja que te motive a crecer, que te motive a ser más, no alguien que esté todo el día ahí tirado viendo tele. Ay, no. El WhatsApp lo tengo, lo tengo aquí. Por si quiere revisarme el WhatsApp. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Porque haz de cuenta que como es un celular ya viejito y ya me quiero deshacer de él, pues nomás como que tengo mis puros WhatsApp y aquí es cuando tengo el Instagram y... Ahí vemos. Mi Facebook, pues. Alma, ¿quién es? Es una amiga. Me dio gusto verla. Igualmente, saludos y mucho éxito. Ah, ok. Alma sí es una amiga de... También no es una conductora. Katia Domínguez. También es de la música. Oh, pues sí. Sí, ahí con artistas, este, disqueras. Cosas de trabajo. Cosas de trabajo. Qué interesante. Mira, nunca había visto un chavo también portado, pero pues claro, tiene dos teléfonos. ¿Cómo está ese? ¿De quién es este tacón? No, yo no lo traía ahí, se lo juro. Eres una vestida. No, en serio. De día eres uno, pero de noche otra. No, en serio. Se lo puedo prometer que yo no lo traía. La neta. Pero la uña es de quién. Y luego del número 10. Es una patona, güey. O sea... O hombre. Igual puede meterse en las fotos. ¿Yo? Del 10, voy a decir. Nueve, nueve. O sea, yo... Pero no es mía, ni la descargué, ni me la pasaron. Entonces, ¿de dónde salió? Pues quién sabe. Yo no lo traía. Igual se puede meter en papelera y no hay nada. El 24 de agosto a las 11.12. Fue una foto por WhatsApp imágenes. Ahorita la vamos a encontrar. Y pobrecito, no vas a saber si subes o bajas. No, está bien. Está bien, ahí metes en Instagram, en WhatsApp, pues este es mi WhatsApp. Muy bien, hacemos entrega de este celular que en este no tiene nada. Un aplauso. Ahí metes siquiera de mí sus fotos. No, te voy a faltar un teléfono. Amor, ¿quién es? Es ella, lógicamente. Ni tanto, ¿eh? Archivados. Son grupos que tengo así de... Sábado. De mis clases. Elena, Eric, ok. Ahí hay grupos de... Medicina legal, ¿qué es eso? Estoy por concluir ya con título de la certificación como abogado. Ahorita se podría decir que soy asesor jurídico. Entonces Medicina legal es una rama del derecho, es una materia. Entonces ahí estamos todos los compañeros que ingresamos de la carrera. Anaí Rincón. Anaí Rincón es una amiga. Esta conversación no estaría sucediendo si no estuvieras pensando cosas que quizá no deberías. Lo que pasa es que ni Rincón... Es una persona que trabaja con él. Sí. No la conozco. ¿Y por qué? Como bien ella lo mencionó, ella me conoció cantando en una boda. O sea, no quiero sonar mal, pero siempre es como que confundiendo las cosas, pues. Ella es como que más el otro. Chiquito bebé, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Este fin es fin, Sí, siempre me ha dicho así. Ya quiero vernos. Lo que pasa es que creo que no está bien vernos aunque seamos amigos. Siento que está mal, dice él. Ay, ¿de qué hablas? ¿Por qué estaría mal? Es que siento que le estoy fallando. A menos que tú te sientas culpable de que nos queramos. Pues esas son ideas tuyas. ¿Sientes que le estás fallando? ¿Estás confundido? Sí te quiero, pero ya sabes que tengo cariño de hermandad. Me cae súper bien. Pues yo también, Eric. No, para nada, pero siento que tú sí te estás confundiendo las cosas. Y sí, quiero decirte que te quiero, te lo voy a decir. Y si te quiero decir que te extraño, te lo digo y ya. A menos que cada que te digo cosas bonitas, tú sientas cosas. Que si así fuera, la verdad es que sí me gustaría que me lo dijeras, que fueras honesto conmigo. Mira, hay que hacer algo. Decirle a mi niña que vayamos a salir a un lado estaría padre. Lo que me perturba es que ella le dice. ¿Quieres que lo lea? A ver. Pues sí. Sí, sí. Hay que leerlo, o sea, para salir de dudas una vez. Quizá no fue tan buena idea que todo el tiempo me ayudes a cambiarme detrás del escenario. Bueno, para ti. Porque yo encantada de que me manosees. Pero, p***, vato, nada más me tocas las ch**as y te enc***as. Qué bello. No, mira, yo puedo explicar. La verdad que cuando uno está en este ambiente, de repente a sus compañeros hay que verlos no como alguien, pues como un atrayente, un deseo, sino más como el lado de la hermandad. Por ejemplo, sí, sí le ayudo con sus besuarios, pero es por decir, oye, ¿sabes qué? Pues, ayúdame con el sí, pero yo no toco nada, no le toco sus partes, nada. Es más de que, por ejemplo, si se le cae un moño, yo le ayudo y ella misma se la pone. ¿Qué es lo que le estás tocando? Pues, allá a ella, pero yo nunca, nunca le he tocado. No sé. Te lo puedo prometer. No te hagas, güey. No me hago, güey. Güey, es que sí, le estás contestando bien antes, ok, pero me saques una cosa y en personas otra. O sea, yo veo, a mí me ha tocado verte como dos, tres veces con ella y sí se abrazan, güey. Sí está con ella. Nos abrazamos, pero no. No te lo hago de pedo, porque quiero confiar. Mira, nos abrazamos, me estás desconociendo. Me estás desconociendo. No te estoy desconociendo. Pues, como me estás tratando, o sea, una cosa es apoyarla y otra cosa es agarrar de sus partes. Yo no sé dónde salió eso, la neta, te lo puedo pagar. Bueno, pero tú ahí solo leíste el mensaje y no le dijiste, oye, no digas cosas que no son, me puedes meter a un problema o de, oye, eso se puede malinterpretar. ¿Sabes? O sea, tú en ningún momento le pusiste un alto, en ningún momento negaste haberlo hecho, simplemente no le contestaste. Sí, lo que pasa es que, como digo, no hay necesidad de estar conteste y conteste porque ya vas a ir hablando, hablando, hablando. Entonces, lo que decidí es mejor ya no contestarle y simplemente, ahorita tengo su contacto, bloqueo, bloqueo el contacto y después de otro lado me agarran el número, o sea, y yo la neta es como que siempre una convivencia, pues como lo mencioné, como hermandad y incluso ahí están los mensajes y yo le puedo poner. O sea, tú después de esto todavía vas a seguir siendo su amiga. Lógicamente no, lógicamente no porque no quiero meterme en broncas, no quiero meterme en broncas con mi pareja. Pero mira, mira, tú estás diciendo que Jalas a salir con ella. Jalas a salir con ella contigo. Ah, o sea, no yo salir con ella, salir contigo para que ustedes se conozcan y todo. Pero ¿para qué queremos conocerla? Si es una maldita solipanta. Para resolucionar el conflicto. ¿Qué quieres solucionar si ella te está metiendo en un problema ahorita diciendo que le estás tocando las... Claro. ¿Por qué no se interesaría ser su amiga? Como no había visto ese mensaje, pues dijo que... Ah, no lo habías visto. No lo había visto. Bueno, ya lo viste. Ya lo vi y ya se los puedo prometer que ya fuera de mi vida. Pero ¿por qué no dices algo? Voy a trabajar con ella porque pues yo soy cantante, pero fuera de mi vida así de que mensajes para nada. No, espérate, pero dos cosas. Uno, ¿por qué no dices algo de que esta morra me está haciendo sentir incómoda? Porque tú has dicho que te haces sentir incómoda, pero ya estoy viendo que no tan incómoda. Amor, te lo digo siempre, o sea, yo siempre te lo digo, o sea, que ella me hace sentir incómoda por reacciones. Y ¿por qué no dices algo y ya que la corran a la p***? O sea, ¿por qué sigue ahí la p***? Eso que yo quiero saber porque siempre te he dicho. Alconstando a la gente tampoco está chido. ¿Tú se hablar a mí? ¿ya? Normal, o sea, no es como que ha... Pues fonte trucha, morro, porque te puedes meter en un grave problema. Sí, 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 claro. Por andar de ingenuito. Amor, ¿quién es? Mi amor. Si todavía te sientes así, platicamos. ¿Tacos? ¿De qué? ¿Te sentías mal? Sí, pues es que tuvimos como una pequeña discusión, pero... ¿Y cómo eran antes que ya no son así? ¿Qué extrañas? Lo que pasa es que antes éramos como más afectuosos en cuestiones de que, por ejemplo, mirábamos series, nos gustaba pasar mucho tiempo más nosotros dos y de la nada es como que... Y esos momentos ya no nos quieren, pues, entonces... ¿Quiénes son los tres? Es la amiga de ella, ella y yo. Lo que pasa es que se hizo muy buena amiga de una chica que se llama Alma cuando yo estoy así de viajes y eso, pues ella me dice, oye, pues vine aquí a cotorrear un rato. Pero un día me la presentó así como su súper amiga y lo que me saca de onda es que, por ejemplo, me la menciona mucho. O sea, de que, por ejemplo, estamos cotorreando y eso y de repente se le sale así el nombre de... Y es lo que me tiene así como... Por eso han sido las... ¿Qué dice Alma? O sea, dice el nombre de Alma o de que, ay, es que Alma esto, es que Alma lo otro. O sea, es comprendible cuando estamos hablando de la amiga, pero que de la nada se le salga así. Es por eso que tenemos las discusiones, pues, porque sí me agüita un poco, pues. Es mi amiga. Sí, está bien que sea tu amiga, pero no manches. Está bonita. Todas mis abrigas son malas. Vamos a ver a Alma. Alma. El hermano de Junior me da mucha hueva, me da ancha ternura, jalas o es muy noche, lo estoy pensando, entonces mejor mañana. Sí, es que sí quiero c***, pero me quedas súper lejos. No manches. ¿Qué rollo con eso? Ay, estamos jugando, güey. Estamos... Ok, no hay pedo, mañana, ¿qué vas a hacer? Mañana, ahorita, nada, ahorita me voy a mi casa, pero ¿dónde estás? Un rancho cerca de mi casa, Foxy está lejos, mañana nos vemos. Así me ves con más ganas. Va a ver si aguantas. ¿Qué onda con eso? No manches. Mija, te aguanto hasta una hora más, yo hago lo que está en mis manos, me canso, pero si respiro, puedo seguir. Ay, tú haciéndomela todavía de bronca, que porque, pues, realmente andaba ayudándola, o sea, no manches, todavía está así. Primero para que se moje más, ojalá estuvieras aquí, extraño tus dedos. Yo te lo hago más rico, te la c*** primero para que, bueno, se lo han leído. Quisiera tenerte aquí ahorita para que me escuche, no manches, para que pueda ser una mojada que estoy. Dos años de relación por eso. No me levantes la voz. ¿Cómo? Yo me pongo como quiera, porque no manches. Me apretí cuando me di cuenta que no te llevaba abajo. No me estés faltando el respeto, no me levantes la voz, ¿ok? A moverte entre mis piernas, sentir tu lengua en todo mi cuerpo. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dos años de relación por esto. Me encanta que te tiemblen las piernas. Las guardo para eventos, las encontré anoche y lo pensé, pero dije, nano, cupo, qué rico se escuchaba ayer. Hablo de la pastilla que te tomaste. ¿Qué pastillas te tomas? ¿Cuándo? ¿Dolo? Yo siempre te invito a mis eventos y eso, cuando vayas a hacer trampa, avísame para aguantarte más. Siempre dices que no puedes, siempre dices que no puedes. Yo, güey, yo siempre te invito con mis eventos. Cuando se tratan de mis eventos, siempre dices que no puedes. No, por eso me agüité con lo de Anaí, güey, yo siempre te invito a lugares, pero tú como te la pasas trabajando, qué bueno, qué bueno que eres bien cambiador, pero llegas a la casa y te duermes, güey, no quieres hacer ni ver... O sea, que llegue bailando, pues, o sea, si trabajo... No bailando, pero mínimo a comer o algo, no mames. O sea, se mandan fotos así, ay, con las piernas abiertas. Es que mira, a ti te decía, quiero loquear contigo y no sé qué, y como tú no te dejabas, ella se fue a loquear con la alma. Pues sí, o sea, se comprende eso, pero ya a mandarse de que, literal, ahí, y todo, o sea... No sé, ¿quieres que haga, güey? Es neta. Pues mira, ya, ya, ya. Pero güey, es que, ¿qué quieres que haga? O sea, llevas como tres meses que no me pelas, mamón. ¿Yenni? Y aparte de lo sexo, güey, o sea, en general, o sea, tú ya llegas a la casa, ni me saludas, no quieres ir a comer, no quieres ver peladas, no quieres hacer mi ver... y me la paso ahí encerrada, aburrida. ¿Qué quieres que haga? O sea, es neta como me estás pagando. No empiezas a llorar, güey, neta, no seas dramático, no, no es justo, güey, porque... No te pongas en ese plan, tú, no te pongas en ese plan, o sea, es todo lo que te amo. ¿Me vas a hacer llorar, cabrón y hay cámaras y no quiero llorar? Ay, mira. ¿Tavía tienes el descaro de llorar? ¿De decir que sientes algo por mí? Pues, obviamente, sí me siento mal, pero ¿qué quieres que haga, güey? Y luego aquí le dice, dormí excelente con la Mico, amor, ¿viste lo que te mandé por Insta? Le dice a la madrota. Ah, es mi prima, es mi prima. ¿Y quién es Mico? Ah, Young Mico, es una cantante. ¿Y dormiste con ella? Sí, sí, me compró una cobija de esa cantante personalizada. Y ahora tengo la oportunidad de co***er. Así es la vida estudiantil, amor. ¿Por qué me haces eso, fría? ¿Quién ibas a co***er? Se canceló porque se fue la luz. En la uni. Cuando fui después de la uni había luz y aire. Si duermo ahorita, puedo co***er al rato. Bueno, nos vemos ahorita. ¿Por eso me dijiste que no pasa por ti a la uni? Ya pedí tu, un mo***er para mí, Tatiana. Nos pides uno. Voy a co***er, amor. ¿Estás bien? O sea, esta morra co***er te avisa a todo mundo, güey. Así de... ¿Está bien? Oficiales. No, pues es que una como mujer se tiene que proteger y una siempre tiene que avisarle a alguien sus hechorías porque pues una tiene que llegar a dormir. Entiendo esa parte. Amor, 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 no me toques, no me toques. Bebé, ven al Madison. Aquí ando en el VIP con Renata, Lenin y el Piki. También Tatiana y su hermano patrocinador. Mira. ¿Qué quieres que haga, güey? Es que... ¿Qué quieres que haga? ¿Y este quién es el que te comiste? ¿O este eres tú? Ah, no, ese técnicamente no soy yo. Ese es de mi amigo. Con la Betty Boop también se fueron, se vieron para co***er. Eso fue hace mucho. El 23 de julio. ¿Cuánto llevan? Dos años. Y luego con tu mejora mía que me seas quiera, o sea, no manches. Pero escúchame, esos diferentes y quería hablar contigo pero es que si quieres que haga, güey, mi mamá te... No, y luego mi mamá te adora, o sea, sí te quiero, obviamente sí te quiero, pero... ¿Te has comido por lástima entonces? No, lástima. Es que te quiero y nos llevamos muy bien y me caes a toda madre, sí te amo como persona, pero es que ya, en ese aspecto ya no está ahí, güey, ya no está ahí. No llores, por favor, no llores porque luego voy a empezar a llorar y eso no me... Espera, no llores, güey, por favor, no empieces. Güey, perdón, pero es que ¿qué quieres que haga? O sea, alma mínima me saca a pasear a la calle, güey, ¿qué quieres que hagas cuando llegas a la casa y ni me abrazas para decirme buenas noches ni nada, mamón? No es justo, güey, no es justo, porque luego ni me pelas, ¿cómo quieres que yo me sienta? O sea, yo pensé que ya ni me querías, güey, o sea, me sentí bien fuera. No me pelas, mamón, ni me abrazas, güey, o sea, aquí estamos ahorita y yo te manejo hasta acá, no me... Nada, güey, no me agarras de la mano, no me besas, no me abrazas ni... Y alma mínima me saca a la pinche calle, me lleva a comer, me chiquea, o sea, me trata bien, mamón, y ni mi vato... ¿Y yo no te trato bien? No, te digo que llevo varios meses que no haces nada, güey, nada, o sea, yo físicamente pensé que, no sé, tal vez me veo bien c***o o algo, ahora sé que ya no, porque obviamente mucha gente quiere conmigo, qué padre, pero ni mi vato de dos años me pela, güey, qué culero sentir eso, porque fea no soy mal, pedo tampoco, y yo te trato bien, te apoyaba con los de la escuela, o sea, o sea, cuando tú andas malito, yo te cuido, güey, y luego mi mamá te quiere un chingo, y eso sí, dice muchas cosas, así, si eres buena persona, y obviamente me siento mal por hacer esto, pero no es justo, güey, qué quieres que haga, podemos verlo al lado, podemos verlo al soledad, es que momento te la pasas viajando, y quién sabe lo que haces allá, o sea, no hay nada en tu cel, pues, sí, la neta, me pasé de p***a, no borré cosas, eso sí es mi culpa, pero qué pedo, o sea, quién sabe lo que tú te has borrado, nomás porque no hay nada en tu cel, no quiere decir que no pasa nada, cuando te vas de viaje a Guadalajara, o finche Chile, u otros lugares, yo no sé qué estás haciendo, pero obviamente, últimamente no te lo hago tanto de pedo, porque yo también tengo la culpa, no me estoy portando bien, y lo siento, amor, te quiero mucho, pero no vale, güey, no vale. ¿Has tenido relaciones también con otros hombres, o solo con mujeres? No más él, o sea, él es solo un hijo a ti, la neta, sí estoy, sí estoy pensando como muchas cosas, de que no sé, no sé, tal vez soy lesbiana, no sé, pero es que, si te gustó un amor o eso, yo no hubiera tenido problema, yo siempre he pensado que, el amor, todos somos libres de amar a, a quien sea, pero realmente que sea un amor sincero, yo sé que me ibas a apoyar, pero cómo te voy a decir a tu cara, que pues, sin hacerte sentir mal, porque tú me hiciste sentir súper mal, cuando no me tocaste varios meses, y yo no quería que te sintieras igual, si yo te digo de que, güey, me gustan las morras, y no me gusta esto, y la la, yo no te quería hacer sentir como tú, me hiciste sentir a mí, pero obviamente hice algo peor, lo sé. Ay amigos, pues miren, yo creo que la verdad, siempre llega el momento preciso, pero evidentemente que los dos se han faltado, porque también el hecho de que no toques a tu pareja, pues también es de las cosas más sorribles que puede hacer, porque te baja la autoestima, porque uno sí reconsidera, si al otro le gustan los hombres, si uno entonces ya engordó, porque a mí me ha pasado, ¿sabes? Y sé que es difícil, y sé que uno se siente súper mal, que obviamente yo no tendría que decírtelo, para que tú supieras que una mujer necesita ser amada, cuidada, besada, consentida, apapachada, y de la misma manera, ¿sabes? Y de repente se nos olvida, y damos por hecho a la otra persona, decimos, ah, vamos a estar juntos toda la vida, ¿no? Y ahí lo tengo, ahí la tengo. Yo siempre, de una u otra manera, trataba de cuidarla, cuando me iba a giras, sí, tal vez no estaba el tocarla, tal vez el besarla, pero siempre le hacía de más, de una u otra manera, yo estar... Buenos días, no salgo mamás. Les voy a dejar para que platiquen, yo creo que este es un gran pretexto, para que ordenen sus ideas, se hablen con la neta. ¿O no? Ay, lo siento mucho que te hayas tenido que enterar así. Pero te prometo que te vas a recuperar de eso, eres muy joven, eres talentoso, tienes toda una vida por delante, ahorita tú lo dices, tu prioridad es tu carrera, es tu mamá, y pues sí, claro, cuando nuestras prioridades son otras, a veces no tenemos, ¿sabes? El corazón, o el tiempo, o la disposición, para entregarnos a una persona, pero tampoco es justo para la otra persona, ¿sabes? Estar mendigando ese amor, estar mendigando ese cariño. Y a lo mejor ahorita duele, pero, pues yo creo que, si tú tienes claro lo que tú quieres ahorita en este momento de tu vida, pues enfócate en eso, ¿sabes? O sea, a veces no puedes tener todo en la vida. Claro. Ay, yo lo tengo súper claro. O sea, no puedes tener todo, de verdad, hay cosas que algo te va a faltar. O sea, la vida nunca va a ser perfecta y nunca vas a estar completa al 100%, pero utiliza esto como aprendizaje, utiliza lo como motivación, como tu musa para escribir canciones, y todo eso que sientes, toda esa confusión, canalizala. Y, pues, vas a poder llegar a un lugar mejor en esta hora. Muchas gracias, y muchas gracias, y muchos consejos, y, pues, que tengan bonita noche. Buenas noches, perdón. Te dejo el dinero de tu chica, ya tienes tus mil pesos. No, no, no hay que ir aquí. Un gusto, lo siento. No, no se preocupen. Vas a estar bien, te prometo que vas a salir de gastar. Un gusto, un gusto con mi chica. Ay, no, es que a mí me pasó eso. Yo tuve una pareja, y justo duramos dos años, y justo el segundo año, ya les he contado, ¿no? Pero bueno, a los que no, o sea, el segundo año, ya no quería hacerme nada. Y yo hablaba con él, y yo le decía, oye, yo necesito, yo merezco. Cochina. No, o sea, si tú no me lo das, yo voy a ir a buscarlo. Y el de no, es que eso no es lo más importante, hay cosas más importantes, y yo de, pues, para mí sí es importante. Y el de que, pues, para mí no. Y sí, güey, yo me sentí gorda, yo decía, güey, porque le gustan los hombres, o sea, porque ya no quiere conmigo, si antes, ya sabes, todo estaba perfecto. Y si uno comienza a cuestionarse, y si comienzas como a deprimirte, como, si se te baja el autoestima, es así, es un hecho, ya artículos que lo explican, si no lo creen, vayan a leerlo, yo leo mucho. Volvemos a lo mismo de siempre, la sinceridad, el no tener el valor, el no tener las agallas, de poner las cartas sobre la mesa, y ver cómo están las cosas, porque también la otra persona, a lo mejor ni siquiera tenía idea de que ella se sentía así. Y yo creo que también es justo que le digamos a nuestra pareja cómo nos estamos sintiendo, si alguien nos está llamando la atención, y darle la oportunidad a nuestra pareja también de que nos reconquiste. Porque a lo mejor esta persona no se ha dado cuenta, está pensando en otras cosas, tiene trabajo, tiene problemas, y si yo le digo, oye, me estás perdiendo, ponte trucha, porque me está gustando alguien, porque me llama la atención, y entonces la persona va a decir, ay, no me había dado cuenta, no, si déjame pongo las pilas, porque no te quiero perder. Amigas, ¿cómo están? Qué gusto. Están enseñando un tinto, como que están haciendo. Me llamó mucho la atención su coreografía, o son bailarinas. Son bailarinas. Ay, me voy a presentar a ustedes. Sí, ¿En dónde bailan? ¿Cuándo se presentan? Ok, voy a estar aquí una semana. No sabía que hacían videos todavía. Sí, todavía sin arriba y todo. Nos vamos a ver juntos. ¿Sí? Oigan, ando buscando parejitas. ¿Ustedes dónde dejaron al novio o la novia? Ustedes son novias. Sí, interesante. O sea, como una señal de destino que había llegado, y yo, se combinamos, así venían por naturaleza. Nos intentamos combinar. Pero no, pero no. Pero no tengan a gris. Todos los días. A veces, a veces. ¿Ustedes son una ocasión especial o qué? Pues no, no más. Me dijo que estaba rico aquí, entonces me dice un rato con nosotros. Ay, provechitos. Ese verdín. ¿Cómo se llaman, amigas? Yo soy Cassandra y es Yamil. ¿Cassandra y Yamilé? Yamil. Yamil. ¿Qué significa? Princesa vella en árabe. Wow. Princesa vella en árabe. Yamil. Yamil y Cassandra, ¿cuánto llevan mis novias? Vamos a cumplir el año 8 meses, ustedes 23. Ah, ¿Viven juntas o cada uno por su lado? Es que me la pasan en su casa. O sea, es como si. Pero bueno, al final del día, si uno quiere espacios y le doy a la cabeza, tiene la oportunidad de irse a otra parte. Sí. O sea, no es lo mismo que tener que estar ahí aguantándolos. ¿Cómo se ponen en sus días? ¿Quién es más inojona? Las dos. ¿Las dos? Es un poquito más inojona. ¿Y ya están sincronizados o no? Sí. Ay, qué divertido. Pero se imagina seguirme la nieve así. Oigan, ¿y qué onda? ¿Son fieles? ¿Su relación en qué está basada? Comunicación. Más que nada. Danza. Danza. Ok. Y danza. Y danza. ¿Y baila juntas? Sí. Voy a sus clases. No, la pasamos casi todo el tiempo juntas. Oigan, pero yo sé que en el ambiente, porque yo soy artista y tengo amigos bailarines y yo sé que ese ambiente es muy... Sí. Así es. Sí. ¿Hay fuerza? Sí. Sí. Sí, muy bien. Por eso no puede. Con su dolor, con su dolor. Muchas horas, muchos ensayos, muchos eventos, mucha emoción, mucho aquí, mucho movimiento de energías. ¿Eso no ha implicado un problema con ustedes? ¿Cómo han sabido llevar este contacto con tantas personas? En especial con ella, porque ya baila un estilo que se llama Femstyle, entonces como más sensual y así. Entonces, pues, por eso tenemos mucha confianza y... Y todas guapísimas en el segundo, ¿no? Sí. ¿Y tú qué bailas? Entro a sus clases también. Entro a las clases con ella. O sea, entonces bailas más como por ella. Sí. ¿Se quieren ganar dinero? ¿Qué van a hacer aquí? ¿Cuál es el plan el día de hoy? Estamos yendo que vamos al cine. Al cine. ¿Y les gustaría que les saliera gratis, que les saliera gratis la comida, que les saliera gratis todo? Gracias. Yo no tengo problema. Mira, aquí está. Ajá, porque mira, yo sigo diciendo 500 pesos a cada una. Es decir, por las dos ya son mil pesos que les alcanza, pues, para lo que quieran. Ok, ¿con quién empezamos? Ay, podemos empezar así, Yamil, Cassandra, Cassandra, Yamil. Cassandra, desloqueado, por favor. No tiene contraseña. Ay, ¿cómo crees, mana? Eso es bien peligroso. ¿Qué tal que te lo vayan robando o algo? ¿Sí o no? O sea, es que uno también tiene que pensar en la seguridad. O sea, seguro tú eres bien tóxica, ¿verdad? Que le dices, no le pongas contraseña. Para nada. Yo tampoco tengo. O sea, ninguna de las dos tienen contraseña. Bueno, no queriendo de que me voy acercando, me voy acercando. de mí. Ok. ¿Quién es su mami? Mi mamá. Ay. Ay. Está muy pobre, su mamá. Sí. ¿La puedo enseñar? Sí. O sea, se tuvo a los 10 años. Tenía como 17. 18. Mi mamá metuvo a los 15 y también se ve. Está jovencísima. O sea, literal, de que no se ve si con la mamá o con la hija. ¿Qué? Ay, no. Y me imagino que pues te la chulean un montón, Sí, un montón. Y luego tiene un cuerpazo. ¿Ves? Es una diosa griega. Guau. ¿Sabes cuántos tiene como cuarenta y qué? Cuarenta y cinco. Ay, cuarenta y cinco. Guau. Mi mamá igual. Oye, qué padre. Pues está padre, ¿no? Porque es como tener una amiga así. De hecho sí. ¿Quién te peinó aquí? Parecías puca o...? Ella me peinó. Porque no era aquí. Mira, pero la peinó. Oiga, ¿quién la peinó? La novia. Era para Halloween. Es para Halloween. Ajá, es una animación. O sea, ¿cuál era la intención? Que diera miedo, que pareciera una araña? ¿Qué? No, eso está peinado. Pero el peinado es personaje. Es un personaje. Sí, es un personaje. Es un ataque. Yo. Ella. Ella no. A mí me olvidó de verlo. ay, veo demasiado cuerpo, demasiado así. Estábamos cansados. Respirándole en el oído. O sea, después del ensayo, estábamos cansados. Lo que te digo, pues, los artistas son bien así. Ebrísima. El rostro del alcoholismo. Ok, mucho sushi. ¿Quién es él? ¿Te gustan los hombres? Me gustan las personas. ¿Y por qué tu hermana le manda selfies? Porque tiene una buena relación. O sea, se lo pasa en mi casa. Aparte, mi teléfono, como no tiene contraseña, cualquier persona lo agarra y te vas a encontrar un montón de fotos de todo. ¿Quién es él? Esa no la enseñes, por favor. ¿Quién es? Es un amigo. Es un amigo. Y lo conoces. Sí. Ay, este gato come chichi. ¿Quién es? Estas eran para ellas, mi gato. Shakira. Estás utilizando tu bichi para andar de perversa. Ay, no, esta humanidad de hoy en día ya no respeta. Qué tristes las relaciones de hoy en día, la verdad. Que nomás llegue a ti. ¡La dos gatos! Se me acomodó y pues le tomé foto. Fue con una amiga. ¿Qué amiga? Se llama Karen. Con Karen. Es mi mejor amiga. Karen, que tú disfrutabas de unas suculentas malteadas y unas deliciosas amorosas. Porque fue su cumpleaños. Fue su cumpleaños. ¿Y solo estaban ustedes dos? O sea, porque para que alguien se vaya a festejar su cumpleaños con otra persona es porque tiene que ser una cosa importante. O sea, no festejas su cumpleaños con cualquiera, ¿no? La conozco desde la prepa. Pero es que el día de su cumpleaños nos fuimos a una peda nosotras y no fui a su cumpleaños y me dio pena decirle. Entonces la invité a comer después para que no se aguitara. ¿Sí? O sea, ella debería estar y a mí debería estar al tanto de que... O sea, me dijo que iba a ir a comer con ella, pero todo bien. Tenías ensayos. ¿Quién es él? Este guapo así, Justin Bieber. Es... Es rechizo, hermano. No se parece. Siempre cambia de pelos. O sea, el cuero se ve súper distinto como de chico. Y no es demasiada service de tu vida. No es mi culpa quemarme, tontito. Pero no ves las fotos con ella. Yo hice una foto de ella, nomás lo saco a ver ella. Ay, ¿y este dormido? Es Diego. Es un amigo. El Diego. Está guapo, ¿no? Digo, ahí se ve pego porque está dormida. ¿Esta lengua de quién es? Soy yo. ¿A quién se la mandaste? Probablemente a ella. Ah, a tu hermano con flores. ¿Por qué? No sé a quién se la dio ese día. Es que yo le tomo foto a todo el mundo, la verdad, entonces, ahí parece mamá. ¿Tienes tatuado un nombre de una persona o de quién es ese tatuaje? No, es pluma. ¿Tienes un infancio a quién le mandas todas esas fotos en malla? Es que son fotos que me gustan, entonces las guardo. Ay, ya me andas viendo todo. ¿Este es tu trasero? Sí. Guau. Sí, sí, o sea, si no tienes solis sí deberías de abrirlo porque estás perdiendo dinero. ¿Qué? Sí, sí, sí está perdiendo dinero. ¿Tú la dejarías? ¿No? Conmigo nomás. Ah, bueno, pues sí, puede ser. Ay, ya te sentí bien atrás. Ya vi sus fotos de Lolita Sirvienta, ¿o no? ¿Qué es esto? ¿Una Lolita o una Sirvienta? Lolita no, aquí no nos gusta eso. Sirvienta. Sirvienta, ajá. Ay, ya te fuiste bien atrás. De seguro es esto de las de juegos de rol y eso, ¿verdad? ¿Y qué es así de tener una novia tan enferma? ¿Y gas? Ay, ¿qué? Pregúntale a ella. Dios las hace y ella se junta. Mensajes de texto. ¿Quién es? Delcel. Karen. Karen es mi amiga. Casi no uso eso de los mensajes así. Tía Lupe. Mi tía. Katia. Mi prima. Ey, contesta, ideas de pan, necesito donde dormir, por favor. Eso fue hace mucho. Ah, en el 2021. Constable. Pero el 2022, el 5 de agosto, de agosto, tú le dijiste, ¿por qué no contestas? Te necesito. Y según mis cuentas, ustedes aquí ya eran novias, ¿no? Porque llevan un año ocho meses. Le lo que dice después, dice, ¿se murió? ¿Quién se murió? Me acuerdo. Ay, uy, sí, entonces, entonces no está. Es que casi no uso yo esa, o sea, no uso. Es con la Katia, no. O sea, casi no uso ese, el de mensajes de teléfono. Pero el 5 de agosto del 2022, o sea, es que era novio, ¿cierto? Sí. Sí. Y no te dijo que había buscado a Katia. Es mi prima. O sea, yo sí la conozco a ella. Por ahí dicen que a la prima. Ok, ya me lo vamos a terminar. Karen, ¿quién dijiste, Karen? Mejor amiga. Súper sí, y te manda babitas, ¿por qué te manda babitas? Ah, si nos llevamos, es que también baila. No puedo, hoy saldré con Yami. Ay, pensé que podríamos vernos después de clases, pero está bien, yo entiendo. Después salimos. ¿Por qué te dice baby? Porque así nos llevamos. Es que si en el baile, todo el mundo es como que, Hola, bebé, ¿quieres salir por un capecín? Pues nada. Llegué corriendo de la escuela y mi mamá no está. No tengo tiempo para cocinar. Casa vacía. ¡Wiii! Casa vacía. ¡Wiii! No más, ¿qué te parece? Claro que no, le dije que iba a salir contigo. Casa vacía es lo mismo que casa sola, y casa sola sí. Yo le pregunté si había comido ya, porque más al rato tenemos ensayos. Y así como combina contigo la ropa, también la combina con Karen. Y de hecho las propuestas vienen de Cassandra. Cassandra es la que le dice, hay que irnos de twins. ¿Tienes camisa blanca? Ay, mira lo peor. O te presto una. Una prenda que ya estuvo rozando toda tu pechonalidad. Y quieres que esa misma prenda, o sea, también roce la pechonalidad de Karen. Pues no, es que es normal en el baile que uno se vaya así como que vestido con el otro. No es como... ¿Y por qué te mandan esos emojis de que? Te apagó el ojito. Hay cosas que denotan coquetería. ¿Cómo que si vas tú sí? ¿Crees que tú no vas a entrar a esa clase? No es nada. Lo sacan de contexto. ¿Quién lo está sacando si lo leyó ella, morra? Lo puede leer cuando quieran. Pero ¿por qué hiciste eso acá de contexto? Corazón, ¿quién es? Sorry, bebé, me quedé bien picada. Es ella, soy yo. Estabas hablando con la otra. Ay, mira, ves que sí eres bien tóxica. Bien. Estaba viendo anime. Un poquito más. Ya salió. ¿A qué hora llegas? Ya estoy lista. Tú me avisas. Te amo. Amor, qué rico. Basta, me voy a perder más. Estás bien rica. Ya te quiero ver. Me mandas más fotitos cuando te vayas. ¿Así te gustan, amor? Qué cochinas. Yo también estoy pensando eso. O sea, a ti te vas a combinar con todo mundo, ¿verdad? No importa con quién. Si vas al perro, con el perro te combinas. ¿Ya? Trató de llegar el Michi de Silvienta también con su valla de re de Michi. Ay, no. Casita, ya solo quedamos nosotros en el fueguito. ¿Qué significa este mensaje? Númeras sin registrar. Pero aquí ella se puso Belén. Belén está en el equipo de baile con nosotros. El estudio se llama El Fuego. Y le hice el fueguito. Le hice el fueguito. Porque normalmente después de los ensayos vamos a hacer algo y ellos se quedan y nosotros tenemos que jugar. ¿Y ya solo quedaban ustedes? ¿Dos? Sí, fue ese día, ¿no? ¿Y qué hicieron? No sé qué día es. ¿Y qué hicieron? Probablemente con B. ¿Se besaran? Ah, no. ¿Con ella no? A ver, no. No, no, no. Yo quería que hablaba contigo. Porque yo dije que solo quedaban ustedes dos. Y dijiste que sí. Y luego yo dije que ustedes dos. No, no, no. ¿Tú? No, con Belén yo no me meto así. Belén es compa. No lo ves en esa manera. ¿Con Belén? No. O sea que hay otras con las que... No, todo normal. Ay, Cassandra, bueno. Ay, me pones nerviosa. Aquí está tu celular. Está muy turbio. Hace más entregas de 500 pesos. ¿Qué se siente que venga alguien a ver tus cosas tan pervertidas? Pues sí te saca de pedo. Una madre, pero todo bien. Está divertido. Ok. Yami, es el momento. Aquí se desfie todo. El que nada debe, nada teme. Ay, ya valió. No. Ya valió. Dime que eres infiel sin decirme que eres infiel. No. El que nada debe, nada teme. Para nada. Ay, amor. Es que sea infiel o que sea infiel. No creo que sea infiel. No crees, Valentín. Que sí. ¿Los vi? Que sí. ¿Ede? No. Yadira. Sí. Sí, la dudo, pero sí. ¿César? No. No. Ay, sí, mira. Yo confío en ti. Mira, yo voy a decir que no para que esté nivelado. No. Monserrat Villalobos, que te está a busque y busque por el Twitter. No, tenía sus notificaciones activadas porque cuando terminó con su ex publicaba puras cosas. Y me gusta el chisme. Y te gusta el chisme. Pero aquí no lo encuentro. El ex. Ah, ya la vi, ya la vi. Con mi mejor amiga fue mi coincidencia más bonita. Triste, pop y con ganas de... ¿Qué? Dale. Saliste poderosa. Te quiero besar cinco horas seguidas, pero solo para reforzar la amistad. Era amiga mía antes. Ari. No, ok. A ver, pero este es de Ari. Ah, se lo mandaste. Mira, ese no me molesta. Es viejo. No me molesta tanto. Era mi mejor amiga antes. Ajá. Porque yo sabía que eran llevadas. Pero... ¿Todo lo que leen en internet se van a creer? Compartí una publicación de caso que dice, todo lo que leen en internet se van a creer. Hacia el rato que vean que es infiel, ella va a decir, ya no voy a creer. Richie, la voy a aplicar. ¿Qué vas a aplicar? Ver anime en un antro para que se te acerquen otakus guapos y platicar con ellos. ¿Te gustan los hombres? No. ¿Y por qué le dices eso a Richie? Porque ellos están. No. Richie es mi hermano. Draco amoroso. ¿Quién es? ¿Por qué me estás hablando así? ¿Qué quieres hacer, Yamil? Por favor, contéstame. Es mi ex. ¿Tu ex? O sea que sí te gustan los hombres. Sí. Es algo que de verdad no sé y tú siempre esperas esa respuesta. Dímela. Se pone buena la chica. Ok, bueno, Instagram. Vamos a ver qué hay aquí. Elizabeth, ¿quién es? Mi mejor amiga. Date cuenta que eres muchísimo güey. No he visto nada igual a ti. No hay otra Patricia. No hay otra Yamil. Eres importante. Eres talentosa. Ay, la perra te está tirando el can, ¿no? No. Yo siempre espero los martes porque eres mi maestra. Literalmente no sé qué haría sin ti. Tatúas. Bailas. Eres muy buena enseñando. Voy a tus clases por tu energía. Créeme que no estaría aquí sin ti. Ella la conoce. Ya a mí. ¿Qué le dices a la amiga? ¿Tú la conoces a Món? ¿Cómo no? La conozco desde secundaria. Guau. Sospechoso. Mons, ¿quién es? ¿Pero me extrañaste? Ah, es del baile. O sea, tú te mensajeas con todas las niñas con las que bailan. Es que somos más niñas, sí. Y es un grupito cerrado. Ah, mira, aquí está Ari otra vez. La neta, sí ando de envidiosa. Esto fue el domingo. ¿Por qué borras tus conversaciones con Ari? Porque te gusta tenerlas ahí. Ah, ok. Casi no son Insta. Sí lo usas, solo que borras las conversaciones porque no sé qué le digas a Ari que no quieras que se bajas. Los últimos mensajes son viejos. Andrea. Ah, ella es mi maestra del baile. La estoy buscando con Messenger. ¿Dónde está? No uso Messenger, no lo tengo ni descargado. No me gusta. Te más, eres sospechoso. Se me hace muy señorial. Perdón. Ese comentario me hizo pensar que seguro es la que se mensajea por TikTok, así que vamos a TikTok. Exacto. Lily. ¿Quién es Lily? Mi amiga. Mi amiga. Es amiga del baile. No, todo bien. Solo quiero ser uno de ellos. ¿Uno de quién? Se comparten muchos TikToks, se comparten chismes, carturas de pantalla. Ya me bajó. Pat, ¿quién es? Mi mamá. Y soporta que ocupa a todos los demás, como tú, un gatito durmiendo. ¿Tienes otra Mirabel? Hola, me salió un video tuya, te dirías una Maribel para tu novia. ¿Quieres que te la dé? Sí. ¿Te regaló una Maribel o fue otra? Ay, sí. ¿Y hubiera sido otra novia? Uy, te salvaste Ruth. Es una amiga de Veracruz. Ey, pero si vamos a Chachalacas o nada. Es un lugar en Chachalacas que no conozco. ¿Y vas a ir con Ruth? En Veracruz, creo. Le dijimos que íbamos a ir. Alice, yo contigo. Una amiga del baile. ¿El moño tienes? Estaba solicitando trabajo. Literal, todos los solicitados de trabajo. Archivado. ¡Ándale! Lily. Mi amiga. Sí, mi amiga, donde tú quieras. ¿Te puedes llevar algo sexy, bebé? ¿Cómo? ¿Por qué te llevarías algo sexy, bebé? ¿Están hablando de la clase de baile? ¿Bebé? ¿De qué? Es por el... ¿El baile? Pues como es femstyle, pues tiene que ser sexy y así. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Ya te extraño. Babita, babita. Emoji está poniéndose los ojos. Yo también, bebé. Ya quiero estar contigo. Este tiempo es que vivimos separados. ¿Separados? No, separadas. ¿Es hombre? Lily. No. Lily Berto. Es mi amiga. Él le tiene hasta la madre en la casa. ¡Aú! Ya te tengo su madre. ¡Ay, mire! Ya termina la... O sea, que cada vez que nos peleamos... Lo que tuvimos fue ocasional, pero de verdad que me di cuenta que te amo más. Pero sobre todo me sigues poniendo bien. Me sigues poniendo sola que es una exnovia. O sea, que es una exnovia. Ya sé. Es que con ella me aburre mucho. Siempre es lo mismo. ¿Qué más te pasa, Yamil? ¿Es en serio? ¿Qué más dice la... Ay, bebé, es que a ti lo que te gusta es esto? ¡Es hombre! No mames. Le mandó una cosa muy... Muy champiñosa. Ah, mira qué rico. ¡Wee! ¿Qué te pasa? ¿Cómo extraño eso? Babita, babita, babita. ¡Baja! Y hasta quiere comprar juguetes. Se está burlando de ti que quieres comprar juguetes. O sea, tú prefieres de carne, no de silicón, ¿no? A ver. Bebé, es que así me pones. De verdad, estás más buena que nunca. Ya quiero lamer de todos los tatuajes que tienes en tu cuerpecito. Ella me manda fotos. ¿Y a mí qué pido? ¿Dónde se le da la cara? ¡Wee! ¡Tají, mandí la cabeza a los mames! ¿Cómo chingando te voy a evitar? No, te no me grites a la... Ya, mames. ¿Cómo chingando te voy a evitar? Te estoy diciendo que no me grites. Todo este f***o tiempo estoy haciendo todo para ti. Caíste en depresión. Estuve contigo todo este f***o tiempo. No, tú eres el mismo que sí. ¿Cómo chingando te voy a evitar? Te estoy diciendo que no me grites. Ya te voy a evitar porque se me da mi pinche gana. No, no mames, no. Es que... No, mames. ¿Dónde te lo estabas c***o? ¿Dónde? Contéstame. No me hables así. ¡Wee! No te puedes hacer la mente, Maurita. En el estudio, yo creo, porque él le suele llevar comida al estudio. No me estés tocando. ¿Dónde chingando te lo estabas c***o? No me toques, te estoy diciendo. ¿Dónde te lo c***o? ¿Te lo llevaste a la casa? No. ¿Ahora? ¿Apoco te c***o todo eso? Amiga. Amiga, estás bien mal de la cabeza. No, no mames. Amor. Es que es insirio. En la noche vamos al suite. ¿No puedes justificar esto que estás haciendo? Y se van al hotel, al suite. Al hotel. ¿Quiere que grita? Y le baila. Neta. Te pasas de c***o. ¿Qué? ¿No tienes idea? ¿Qué? Te vas a poner a llorar. Te vas a poner a llorar. Siempre que haces esto, te vas a ir a pensar. Pensando que vas a arreglar todo desmadre. Neta, vete a la p***a. Por eso estás así como estás. Por eso te engañó tu ex. Yo estuve contigo cuando tu p***i ex te engañó. Y ahora me haces lo mismo con el mismo cabrón, güey. Madre c***o. Yo te hablo como se me da mi p***a gana. No es así. Todavía. Que te intento llevar comida todos los días. Estoy trabajando para... No, no, no me toques. Güey, te iba a llevar a tu p***a competencia y me sales con esta mamada. No. Es que no entiendo qué tienes en la cabeza, Yamil. ¿Cómo te vas a defender de esto? No, no. No, no. O sea, es que no. No quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. Vamos a la casa. No quiero hablar contigo. Ya, por favor. Vamos a la casa. Ya estoy hasta la madre, ¿entiendes? Vamos a la casa. No. De seguro. Más me utilizaste. Porque como yo estaba contigo, dijiste... Ay, me trata bien, voy a estar con ella. Vete a la p***a. En mi p***a vida te quiero volver a ver, Yamil. No te quiero ver. No te quiero ver ya. No, pero... No me toques, ch***a. Uy, mames, Yamil, ¿es en serio? Dime, lo voy a quedar. No vas por la p***a mamada que me estás haciendo. ¿Qué? Yo te voy a decir eso, güey. ¿Cómo se va a decir que se metió con este cabrón? ¿Qué? No me estás... Vamos a la casa. No me voy a hacer la sorprendida. Creo que todos lo mirábamos venir. Ay, no. Qué feo. Yo no entiendo por qué la gente no se acepta a sí misma. O sea, de verdad, es tan complicado ser sincero con uno mismo y con el otro. Güey, yo no entiendo cómo sufrimos tanto por alguien. Y ya que estamos bien, ahí vamos otra vez. ¿A qué? Ay, no. Pero me parece bastante complejo que nos permitamos como seres humanos humillarnos tanto. Y saben qué es lo peor? Que aparte de que están sucumbiendo ante el deseo de esa persona, estamos haciendo exactamente lo mismo que nos hicieron. A quien ahora está con nosotros. Dejen aquí sus comentarios. Los voy a estar leyendo, les voy a estar dando un corazón. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio porque ya. A mí nomás me hacen llorar y ya se me quitan las ganas de grabar. No sé por qué me pasa eso, tengo que trabajarlo. Pero bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones. Recuerden que me encuentran en mi Instagram como Lizio Rodríguez Oficial. Seguimos en su unido infieles. Nos vemos. Adiós. Chau. Unido. 23. Unido. Unido. 1.